Hay nuevos profetas en el rock and roll Quieren hacerme sentir un nostálgico Los canales con cable, la televisión Grandes multinacionales, el pan de los Los canales con cable, la televisión La historia de desamor, no siempre repetida Sumbrando el lincón, no puedo la salida Estoy fuera de control, el pan de los paparás Me he matado a mi cabello, no sé qué hacer Quiero curarme, pero no solución En el alcohol, otra vez Se llena de broma, mi habitación Reventa de fuego, insista a ver Me jodeno corazón O sea, que las vuelos poros La ciclamos No quiero ser entiante Inocente culpable Me supo mal amarte Y después abandarte No quiero ser entiante Inocente culpable Inocente culpable Inocente culpable Inocente culpable Una historia de desamor, no siempre repetida Sumbrando el lincón, no puedo la salida Estoy fuera de control ¿A quién lo va a pagar? He matado a mi cabello, no sé qué hacer ¡Qué puedo hacer! Quiero curarme, pero no quiero sanarme Pero busco solución En el alcohol Otra vez Se llena de broma, mi habitación Reventa de fuego, insista a ver El rombo, mi habitación O así Todo el rombo, los apuntes Pero sin brazo Sin brazo Sin brazo Sin brazo Sin brazo Sin brazo Quiero ser un corpo ¡Sin razón! ¡Sin razón!